Yo te lo prometo. ¿Cómo sigue, Danilo? ¿Cómo que consigo? Haz algo, me duele. Mi amor, te duele mucho porque te secaron una bala. Estaba muy choncha. ¿Oíste? No me importa. Por favor, dale algo para el dolor. ¿Por qué no me quieres estar tranquilo? Tranquilo, y no te puedes mover. La bala destrozó los ligamentos de la rodilla. Pero Méndez te la sacó. ¿Oíste? Y estás vivo. Lo que importa es que estás vivo, por favor. Tienes que concentrarte. La cosa fue más complicada de lo que pensé. Ahora lo importante es que no se infecte la herida. Tienes que hacerle la curación, es como te expliqué. Y ponerle la crema antibiótica. Y algo para el dolor. Tranquilo, Danilo. Tranquilo, Danilo. Tranquilo, tranquilo.